Buenas tardes, agradezco su amable presencia a los medios de comunicación. Soy Corina Villegas, diputada federal por el Distrito 15 con cabecera en Orizaba del Estado de Veracruz. Y el motivo de esta rueda de prensa es porque quiero manifestar mi preocupación por el acuerdo de Cabildo aprobado en el municipio de Orizaba, Veracruz, el día jueves pasado. Y el cual prohíbe a toda persona la colocación, instalación o fijación de cualquier tipo de lo que ellos consideran propaganda política, ya sea en forma pintada o adherida. Esta problemática se dio porque vecinos de dicha ciudad se manifestaron en apoyo al proyecto de la Cuarta Transformación, pintando sus bardas, colocando lonas y hasta colgando pendones con la foto del presidente de la República. Sin embargo, es importante manifestar que dichas pintas no mencionaban a partidos políticos o llaman a votar por algún candidato. Esto quiere decir que si algún ciudadano quisiera poner en el exterior de su domicilio alguna imagen de algún líder político o la ideología política a la que él pertenezca, puede ser sancionado. Esto es claramente violatorio del derecho constitucional y humano de la libre expresión, ya que el artículo sexto de la Constitución dice, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Y el artículo séptimo dice, Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares. Y el segundo párrafo de dicho artículo menciona, Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo sexto de esta Constitución. Claro está que este tipo de acciones en nada abonan y sí mucho limitan a nuestra incipiente democracia, lo cual no se alimenta de mano dura y sanciones, sino de justicia y libertad. Por las razones aquí expuestas, las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena que aquí me acompañan, exhortamos respetuosamente al Honorable Cabildo del municipio de la ciudad de Orizaba a respetar el derecho a la libre expresión contemplado en nuestra Carta Magna. De igual manera, a reconsiderar dicho acuerdo violatorio de las garantías individuales de los orizabeños. ¿Es cuánto? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. O alguno de los compañeros, ¿no? Muchas gracias. Gracias, gracias.